Soy la guitarra y me va a bailar, voy gocinando de aquí para allá. Yo soy la guitarra y me salgo de aquí, si me vas a bailar. Por la mañana se va a la calle con alegría, y con mi guarda voy conquistando tu herida. Cuando me rubro en mi cuello yo, llevo un panuelo, para bailar lo que digo así, como lo hicieron. Llamando el dedo, me hizo con mi brazo, donde con torneo, por hacer su cabrón. Yo soy la guitarra y me va a bailar, voy gocinando de aquí para allá. Yo soy la guitarra y me va a bailar, sigo en mi corazón, para bailar lo que digo así.